Sábados, felices, por amor a las caras tristes. Rico, mi amor. No, ¿cuál rico? Esto no es para adultos, esto es para chiquitines. Ay, precisamente, recuerda que tú eres mi bebé. No, pero se supone que esto es una atracción y yo no me siento atraído por nada. Yo tampoco te atraigo, mi amor. Ay, estoy hablando del carrusel. Ay, mi amor, pero yo quería que nos inviéramos como niños. ¿Te acuerdas cuando te conocí que eras pequeñito y estabas puntada de un caballito de madera, todo lindo? Caballito de madera, no, ya estás rayando en lo cursi. Esos momentos hay que superarlo. Yo no pensé que tú me dijeras eso. Ay, mi amor, es que ya debemos pasar a otra etapa de nuestras vidas. Pues no, hasta aquí llegó esto. ¿De verdad? ¿Vamos a parar? ¿Ya me puedo bajar? No, que hasta aquí llegó nuestro matrimonio. ¿Por semejante bobada? Pues sí, esa es la primera vez que me acompañas a hacer vueltas y mira con lo que sale.